Bueno, antes de empezar las clases, bienvenidos a todos y estoy abierto a algunas preguntas antes de empezar la clase sobre Mishpatim, los secretos del Zohar sobre Mishpatim, que quiere decir juicios. A ver, ¿qué pregunta era? Te quería preguntar, en los casos en los que meditamos para tener una solución a un problema concreto y esa solución no llega, no llega, no llega, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede? Bueno, cuando una meditación no tiene resultado, es que la persona tiene una obstrucción porque para que una meditación tenga resultado, tiene que pasar por la persona y luego ser volcada a otra persona. O sea, primero se medita en uno, cerebro, corazón, hígado, y cuando ya pasó por uno, pues luego ya se vuelca en la otra persona. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Cuando la persona lo pasa sobre él, hay un bloqueo. Entonces, yo tengo un amigo en México que le pasó esto y le dio por ayunar lunes y jueves para desbloquearse él. Y él ayuna lunes y jueves, pues no sé, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde y él lo que quiere es limpiarse, purificarse él para que su recipiente funcione para luego poder ayudar a los demás. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que pase por el mikveh, por las aguas que le purifiquen. Y otra posibilidad es que se dedique, aunque sea pequeñas cantidades, a hacer caridad. Porque la tzedakah limpia mucho a una persona. O que vaya a visitar enfermos, pero que haga una acción que en el cielo consideren como un pago para purificarse él mismo. Pero vamos, el hecho de ayunar lunes y jueves me parece una gran idea, que es el día que sale el sede. Entonces, el problema no está en la meditación, no está en los nombres de Dios, está en que una persona no es un canal suficientemente puro para que proyecte sobre los demás. Luego hay otra ley que es muy importante. Enviar una meditación sobre una persona para ayudarle equivale a una bendición. Y para que una bendición sea eficaz hay que tener un mérito. Y el mérito conocido de los cabalistas para ser capaz de bendecir a otro es haber traído gente en Teshuva. Es decir, haber buscado gente perdida, como hizo Abraham Abinu con su cordero que se le escapó. Y fue a buscarlo y lo trajo a su rebaño. Bueno, pues en el pueblo de Israel o en otras naciones, cuando hay alguien que está perdido y te clama ayuda y vas y le buscas y le traes en Teshuva y cambia su manera de pensar y se eleva su nivel de conciencia y le acercas a Dios, pues esto te da el mérito de poder bendecir a terceros. ¿Vale? Esa es la respuesta. Dime. Hay algunas personas que sí les funciona la meditación para uno mismo, pero cuando se la envían a otros no tienen el resultado esperado o incluso tienen el resultado contrario. ¿Por qué? Porque la primera persona que tiene que traer en Teshuva es a ella misma. Luego tiene que traer a Teshuva un tercero o un cuarto. Y luego ya Dios le da ese poder de poder bendecir a los demás. Pero si ella misma no se ha vuelto en Teshuva, ¿qué te vas a dedicar a ayudar a los demás cuando no te has ayudado a ti mismo? Dime Jocelyn, tenías una pregunta. Si, por ejemplo, yo sigo en esta misma tendencia. Si haces una meditación para una persona y funciona, y haces para otra persona y no funciona. Bueno, ya, ahora estamos afinando la ingeniería. Bueno, puede ser que no tengas una conexión con esa otra persona. Entonces tienes que subir de un escalón. Y entonces, en vez de intentar ayudar a esa persona, tienes que subir al punto donde conectas con tu guía espiritual, tu Madri Ruhani, y le pides a tu guía espiritual que adquiera el nombre de Dios que has meditado para que lo comunique al guía espiritual de la otra persona. Y entonces, actuando en los niveles de los guías espirituales, puedes llegar donde tú directamente no puedes llegar. ¿Nas preguntas? Bueno, hay que dejar una más. Venga. Sí. Los 72 nombres de Dios están en un cierto orden. Este orden es por casualidad. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha determinado? El árbol de la vida. Hay ocho nombres de Dios por cada sefira. Ocho, ocho. Pero viene en la Torah directamente. Es que es un versículo de la Torah. En la Torah hay tres versículos. En el capítulo 14, versículo 19, 20, 21, hay tres versículos que vienen en la Parashah Beshalaj justo antes del cruce en Mar Rojo y donde, haciendo unas permutaciones de esos tres versículos, salen los 72 nombres. Y van en un orden. Y estos nombres luego se colocan en la Sefirot. Y es la Parashah de esta semana. Y es la Parashah precisamente Beshalaj que vamos a leer este Shabbat. Dime, Phil. La semana pasada hablaste de personas puras y personas impuras. Correcto. ¿Cuál es una persona pura? ¿Cuál es una persona impura? Vale. Quiero diferenciar dos conceptos. Puro y santo. Son dos cosas que son diferentes. Es decir, en hebreo puro se dice Tagor y santo se dice Kadosh. Entonces, la Tahara es una cosa y la Kedusha es otra. Entonces vamos a ver lo que es la pureza. La pureza está ligada directamente con el cuerpo. Y la santidad está directamente ligada con el alma. ¿Vale? En hebreo, Tahara va con Guf y Kedusha va con Neshama. Ahora, ¿Quién es una persona pura? Una persona pura es una persona que ha hecho Teshuvai, que entra en el Mikveh y que hace las meditaciones para purificar su cuerpo. Está puro. ¿Quién es una persona impura? Es una persona que ha vertido su semen. De una manera no correcta. Contra las leyes de la Laja. Eso es puro e impuro. ¿Y mujeres? La mujer está impura durante el momento de la menstruación hasta que hace el Mikveh y después de hacer el Mikveh es pura. O impura si estás en contacto con un muerto también. Sí. Luego hay... Bueno, estamos hablando de la ley general. Estar en contacto con un muerto es poco común. Pero es verdad. Pero la conexión con un muerto no solo es una impureza que no se puede limpiar con el Mikveh, sino que no se puede limpiar nunca. Solo con las cenizas de la vaca roja. Es la única manera de quitar la impureza del MED. ¿Y qué pasa con los médicos, por ejemplo? Entonces, cabalísticamente, una persona que ha sido impurificada tocando un muerto, y no teniendo las cenizas de la vaca roja, porque ya no tenemos el templo, y porque no sé dónde están las vacas rojas, creo que en Galicia hay alguna. Me han dicho que hay alguna, hay que ir a buscarla. Eso por la anécdota. Se puede agarrar en un vasito un poco de aceite puro de oliva, que ha servido para encender velas o para encender una hanukia. Es decir, ha servido para un acto puro ese aceite. Luego, sobre ese aceite se lee la Ketoret, y se bebe un poquito ese aceite. Y hay cabalistas que dicen que este rito sustituye el purificarse con las cenizas de la vaca roja. Los estudiantes de medicina, que tienen que, por ejemplo, tener cabezas de muertos. Bueno, ya te he dicho. Cabezas, no, pero cabezas a nivel del esqueleto. No se puede tocar un muerto. Es eso. Es eso, ya te he contestado. Esos médicos son todos impuros. Ya te he dicho cómo se hace para purificar eso. Por eso no se puede subir al monte del templo. Porque el monte del templo es tan puro que hasta que no te has quitado la impureza de haber tocado un muerto o un met, no puedes subir. Y para quitarte eso necesitas las cenizas de la vaca roja. Pues no se nos está permitido subir al monte del templo. Ya que entramos en fase de parte técnica, si leemos el laquetóret con el vasito de aceite, ¿hay que meditar algo antes de, durante la lectura? Hay que pensar que esa lectura del laquetóret sobre el aceite, el aceite se va a impregnar de los 11 ingredientes que vamos a leer, que vienen redactados en laquetóret en pergamino. Y esos 11 ingredientes tienen la capacidad de purificar cualquier cosa. Entonces, como no nos los podemos hacer porque no tenemos nosotros el incienso de verdad, pues impregnamos el aceite de esas intenciones y bebemos un poquito de ese aceite. Es muy técnico. Una preguntita. El incienso es también, ¿no? Es impuro. Es impuro. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre eso y, por ejemplo, todos esos aceites y cosas que se hacen para darle olor bueno a la casa? ¿Por qué los aceites y todo eso está permitido, supuestamente, y el incienso no? Bueno, hay una cuestión de kafana, de intención. Entonces, la palabra aceite en hebreo se dice ashemen, que es la permutación de la palabra neshama. Entonces, para que un aceite tenga la fuerza de la neshama, del alma, hace falta que haya servido para un rito puro. Por ejemplo, el encendido de la Hanukkiyá o el encendido de las velas de Shabbat. Entonces, ya no es aceite, ya no es ashemen, se transforma en neshama. Porque ya ha tenido una intención de un rito puro. A partir del momento que tiene esa intención, cuando nosotros vamos a leer en la Ketores los once ingredientes que había en el incienso, tenéis que escuchar mi YouTube, que hice una vez con el Atmur de Viala, sobre los códigos de esos once ingredientes que corresponden a nombres de Dios muy elevados. Su numerología corresponde a nombres de Dios muy elevados. Entonces, el aceite se vuelve de ashemen neshama y la Ketoret se transforma de ingredientes en nombres de Dios. Entonces, estás metiendo nombres de Dios en un aceite que se ha elevado al nivel de la neshama y cuando lo bebes se confunde con tu neshama y adquiere un valor de alta elevación espiritual. Todo lo demás sigue siendo ashemen, no neshama. Es más, la palabra ashemen no solo tiene la permutación de neshama, es decir, aceite se permuta en alma, sino también se permuta en shemone, que es ocho. Y el ocho tumbado, ya sabemos que es el símbolo matemático del infinito. Y el alma es una fuerza infinita. Y neshama también tiene otro secreto, es que la podemos leer sham nun. Ahí está la puerta 50, que es donde subimos en Shavuot para leer los diez mandamientos. En fin, el aceite tiene grandes secretos. Por eso cuando hablas del Mashiach, que es Mahash, que es ungir, no es que te están echando un aceite encima de la cabeza, sino que te baja un alma, a shemen neshama, te baja un alma muy elevada. Pero utilizan la palabra aceite para que tú descubras que no es a shemen, que es sham nun. Te viene un alma de la puerta 50. Eso es Mashiach. Eso es ungido. Bien, ¿más? Dime. ¿De dónde salen las dos letras que tenemos que meditar a cada Rosh Hodesh? Porque una letra tiene que ver con la constelación, es decir, con el signo del Zodíaco, y la otra con el planeta que le corresponde. Para el mes de Aries, Nisan es Dalet para Marte y He para Aries. Luego, Tauro, que es Iyar, tienes la Vav para Tauro, que es el signo del Zodíaco, y la P para Venus, que le corresponde. Venus, su casa es en Tauro. Para luego, si quieres, yo qué sé, cualquiera que quiera. En la página 62 del libro de la redención, tienes una tabla donde te vienen las letras que corresponden a cada signo del Zodíaco y las letras que corresponden a cada planeta. Cuando el planeta está en su signo, hay armonía. Y normalmente no está en su signo, porque hay una elíptica de los planetas y no está en su signo. Pero cuando tú lo meditas, lo vuelves a poner en su signo. Y entonces, una radiación inarmónica la transformas en armónica. Una radiación disonante la transformas en armoniosa. Igual que una nota que suena mal, la transformas en una nota que suena bien. ¿Siempre es la letra del signo primero? Primero el signo... No, a ver. A veces varía, sí. A veces varía. Bien. De todos modos, ¿tenéis la tabla en la página 62? No sé por qué tanta complicación. Bien, más. Mira, cuando haces lo del... Bueno, si vas a hacer lo del aceitito y... Tienes que leer, pero con el pergamino, no con... Con el pergamino y conociendo las intenciones. O sea, una lectura llana no te va a servir. Pero no en el libro de oraciones ni nada. No, no en el pergamino. Sí, sí. Bien. Arrancamos. Hoy es 25 de enero de 2015. Seguimos con la Parashah Mishpatim. Creo que nos quedan como dos o tres clases ya solo. Que es Juicios. En la Fundación Yehiel Foundation. Y vamos a ver lo que nos cuenta el Zoraka 2. Siguiendo con esta Parashah. Entonces yo digo lo que veo, lo que he encontrado en él, lo que he podido extraer del Zohar, ¿no? Dice, si tu pensamiento es correcto, es bueno, el nombre inefable de Akadosh Barujur reposa en ti. Pero si no, va a ocurrir lo contrario. Entonces, aquí estamos hablando del árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal son las dos posibilidades de pensamiento. Puedes estar pensando en bien o puedes estar pensando en mal. Contrariamente al árbol de la vida, que es todo Geset. Entonces, que es todo bondad. Entonces, en el árbol del bien y del mal, el árbol del bien, ¿quién es? es Metatrón, que corresponde con Shaddai, que corresponde con la Sefirah Yesot. Y el árbol del mal es Samael, que es el ángel del mal, que es el que inspiró a la serpiente en el jardín del Edén. Y ese siempre busca dos cosas. Te incita a buscar a ser superior al otro. ¿Quieres ser más que tu vecino? Siempre. Y también te incita a alejarte del estudio de los secretos del cielo. Entonces, antes de hacer Teshuvah, hemos estado atados al árbol del bien y del mal. Y en ese momento, el doar dice, te llamas esclavo. Aquel que está atado al árbol del bien y del mal es llamado esclavo, servidor. Pero después de haber hecho Teshuvah y haces Shabbat y dice bien, y haces Shabbat porque la Teshuvah está ligada con Shabbat. En la palabra Teshuvah está la palabra Tashev He y en la palabra Shabbat, si lo lees al revés, te da Tashev también. Entonces, si haces Teshuvah y haces Shabbat, entonces te atas al árbol de la vida y te llamas hijo de Dios. Y dice, y la Vav es el hijo de Yud y de He. Y ya sabemos que la Vav son las seis Sefirot que salen después de Atzilut de la Yud y la He. Que son Gesed, de Borat y Feren, de Zahod y de Esod. Son seis Sefirot y como la Vav vale seis, pues entonces por eso se llama hijo de Yud He. Y como Yud He es Ya y Ya es Dios, eres llamado hijo de Dios. Ahora, algo interesante en cuanto a la boca. Muy interesante. El nombre de Dios es Yud Ke Vav Ke. ¿Verdad? No sabemos. Dice el Zohar Aka 2, el Yud es la punta de la lengua, la Vav es toda la lengua y las dos He son los dos labios. Labio superior, labio inferior. La He, la primera He de Yud Ke Vav Ke es el labio superior y la última He es el labio inferior. ¿Y de qué está hablando? Está hablando que cuando tu boca se transforma en Yud Ke Vav Ke está sacando de tu boca maravillas del cielo. ¿Qué es la Vav? La Vav es toda la lengua. La punta de la lengua es la Yud. Así que tenemos la Yud es la punta de la lengua, la Vav la lengua y las dos He los dos labios. Así que tu boca puede ser un Yud Ke Vav Ke. Es decir, como Yud Ke Vav Ke es el nombre que le dio a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu para hacer milagros, quiere decir que de tu boca pueden salir maravillas del cielo, maravillas de secretos del cielo para hacer milagros. Quiere decir que con tu boca puedes hacer grandes cosas. También se puede hablar mal de prójimo. Es decir, que también se puede utilizar para amar. Pero hemos visto como el Zohar le da un aspecto de Yud Ke Vav Ke a la boca. Ya sabemos que toda la cabeza puede ser Yud Ke Vav Ke y ya sabemos que como todo el cuerpo también puede ser Yud Ke Vav Ke. Ahora habla del Kotel. El Kotel es el muro. El muro de las lamentaciones. Entonces dice el Kotel lo tienes que dividir en dos. Uno es Ko y el otro es Tel. Como Ko es Javav vale 26 quiere decir que ese muro tiene un secreto y como 26 es el nombre de Dios para hacer milagros hay un secreto en ese muro por eso no se destruyó. y Tel quiere decir montículo de piedras que simboliza la Shejina que significa un montículo de explicaciones de Sodot. Entonces ¿qué quiere decir? Kotel quiere decir que hay cantidades secretos de Yud Ke Vav Ke en el muro. Ese es su significado de Kotel. Dice en el mundo futuro en el olama va no hay brit mila no hay brit no hay alianza de la circuncisión entonces lo que actúa de alianza de circuncisión en el olama va cuando ya no tenemos cuerpo entonces ya no puede haber circuncisión lo que lo sustituye es la meditación quiere decir que en el mundo de arriba todo es meditación es una conciencia eso es lo que se llama Keter Torah y hay que saber nos dice el Zohar Akadosh que en el olama va en el mundo de arriba no hay ni beber ni comer ni relaciones conyugales porque no hay cuerpo entonces dice que en el mundo de abajo no te debes de servir del Keter Torah ¿qué es el Keter Torah? es la corona de la Torah la corona de la Torah ya hemos visto que Keter su valor es 21 y otra vez 21 son 42 estamos hablando los 42 nombres de Dios pero los de verdad por eso dice no te sirvas de ellos por eso no los debes de pronunciar salvo que tengas el nivel para pronunciarlo pero en principio no los debes de pronunciar los puedes visualizar pero no pronunciar dice para traer la bendición a este mundo tienes que vivir en los dos mundos aquí es un tema que va a profundizar el Zohar Akadosh muchísimo si no vives en los dos mundos eres como un animal que solo vive en este mundo porque el animal solo vive en el mundo físico no sabe del mundo espiritual entonces aquí entra un capítulo de Raya Meemna Moshe Rabenu que es el pastor fiel Raya Meemna viene y da explicaciones a Rabbi Shimon Bar Yojai entonces aquí subimos de nivel dice que el ángel que me ha librado de todos los malos de todos los males bendiga a sus hijos ¿quién es el ángel? el ángel es la Shejina bendiga a los hijos ¿qué quiere decir? que te bendiga en el otro mundo y dice y que os multipliquéis en la tierra entonces está hablando del ángel de la Shejina y está hablando de que te multipliques en la tierra en realidad que te está hablando de que trabajes en los dos mundos ¿qué trabajo tienes que hacer abajo? y ¿qué trabajo tienes que hacer arriba? dice desgraciado del hombre que vive como un animal porque vivir como un animal es decir vivir solo en un mundo sin considerar el otro mundo se considera estar muerto no estamos hablando de una muerte física estamos hablando de una muerte espiritual y siempre que el hombre está envuelto en una vestimenta de piel de carne de huesos y de nervios está como muerto es decir ¿por qué está como muerto? porque no puede ver los ángeles que le acompañan ni puede entender la voz de los ángeles que le acompañan no puede ver la Shejina no puede ver a Akadosh Baruj Hu que está por encima de la Shejina es como un muerto que no tiene ojos no tiene no ve dice más un hombre vive una vida animal y menos puede ver lo que hay detrás de la cortina que le separa del mundo de arriba quiere decir que el mundo de arriba y el mundo de abajo no es fácil de verlo hay como una cortina que los separa entonces los profetas ven con otro tipo de ojos los ojos de los sueños los ojos de las visiones es más elevado ver con las visiones que ver en un sueño el que dice he tenido un sueño vale ya es un nivel de elevación pero el que dice he tenido una visión en una meditación es un nivel todavía más alto cuando meditamos y empezamos a tener visiones es decir podemos ver primero que nosotros emitimos con los nombres de Dios una imagen emitimos un deseo o emitimos un escenario pero en el momento que emitimos un escenario detrás de la cortina nos mandan otro escenario y aparecen nuevas cosas de hecho cuando cada uno cuenta aquí su meditación no solo cuenta lo que ha emitido sino lo que le han enviado eso es ser capaz de ir detrás de la cortina y todo aquel que es capaz de ver con los ojos cerrados detrás de la cortina ese no está muerto ese no tiene una vida animal luego lo que nos diferencia del animal es la capacidad de ver detrás de la cortina porque un animal nunca será capaz de ver detrás de la cortina ahora hay dos niveles está el profeta que tiene sueños casi todos los profetas han podido profetizar en sus sueños y está el jajam el sabio el kabbalista que ese no ve en sueños ve en meditaciones y por eso está escrito que el kabbalista está por encima de los profetas porque ve con los ojos del corazón las cosas celestes todo esto es de Raya Meemna porque los ojos y las orejas son los servidores de los ojos del corazón entonces el Zohar tiene una manera muy sui génesis de hablar de clarividencia habla de los ojos del corazón los ojos físicos dice es el espíritu el que es clarividente porque los ojos físicos y los oídos físicos solo oyen y ven de manera confusa lo que vemos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos es confusión genera confusión por eso hay una frase en la Torah que dice y le llené del espíritu de Dios estar lleno del espíritu de Dios es una manera de ver que te saca de la confusión física dice y Dios penetra en tu cuerpo por siete ventanas dos ojos dos oídos dos fosas nasales y una boca dice la Shejina es la columna del medio el tribunal designa la Shejina y el tribunal está compuesto de tres jueces ¿cuáles son los tres jueces? el Daat Tiferet y Yesod y si agarramos las iniciales de Daat Tiferet y Yesod en el árbol de la vida ¿queréis que lo dibujé? ¿sí? aquí tenemos el árbol de la vida entonces tenemos Keterhojma Bina este sería el Daat aquí tenemos Tiferet y aquí Yesod y que nos da Dati religioso y ahora veremos por qué es importante cumplir con las Alajot con las leyes porque el que cumple con las leyes es está en la columna del medio y está utilizando tres jueces y eso es lo que se llama justicia ahora no es igual ser Dati que Daati no es igual ser religioso que ser un sabio que sabe lo que está haciendo cuando está cumpliendo con las Alajot con las leyes no es igual Dati que Daati yo recomiendo ser Dati que Dati Dati en hebreo quiere decir religioso y Dati quiere decir sabio y religioso sabiendo lo que está haciendo por eso dice que el juez tiene que juzgar con los ojos del espíritu y no con los ojos del cuerpo que ocurre que cuando nosotros vemos el mundo juzgamos el mundo o juzgamos los escenarios con los ojos físicos y con los oídos físicos nos equivocamos en nuestras decisiones cuando juzgamos en base a lo que nuestros ojos físicos ven y lo que nuestros oídos físicos oyen como nuestra percepción es confusa nos equivocamos en las decisiones que tomamos sin embargo si empezamos a juzgar con el Daat Tiferet y Yesot es decir con los ojos del corazón el oído del corazón y con el conocimiento del corazón ahí no nos equivocamos luego aquí habla de lo que vamos a a rezar en la Amida que es la oración que hacemos de pie utilizamos la palabra Adonai pero cuidado la palabra Adonai se puede permutar en Dinah que quiere decir juicio Dinah es juicio y cuando cuando juzgamos con Dinah pueden haber cuatro tipos de daños que corresponden luego a las cuatro muertes del tribunal celeste ya hemos visto que las cuatro muertes que hay en la Torah son por lapidación por fuego por decapitación y asfixia que corresponde a cuatro tipos de daños uno disolución de una asociación división de terrenos reparto de servidumbre y luego los conflictos que hay en cuanto a deudores y acreedores repito uno disolución de asociaciones división de terrenos reparto de servidumbre y luego los conflictos que hay en materia de deudor y acreedor como estamos en la Parashat Mishpatim que es juicios pues estamos hablando mucho de la manera de juzgar entonces todos estos daños que hay todos vienen de Lilith de ella salen todos los demonios que generan todos esos tipos de daños en este mundo quiere decir que si hay demandas en cuanto a socios en cuanto a terrenos en cuanto a servidumbre en cuanto a dinero todo viene de Lilith ella es la que provoca todos estos daños y ella es la que genera los impíos ella es la que genera los demonios que quieren destruir este mundo los daños que generan estos demonios que salen de Lilith son primer daño la pérdida de tiempo poca gente entiende el daño tan grave que es perder su tiempo quiero que sepáis que el tiempo que se va no vuelve el minuto que se ha ido ese no vuelve y un minuto que has podido dedicar a acercarte al creador que lo has pasado pues con diversiones estériles ese minuto es un daño generado por los demonios por eso está escrito que el rey David estudiaba 23 horas y cuarto al día tenía tres cuartos de hora tres tracitos de un cuarto de hora y no se para poder descansar y tenía los pies metidos en agua con hielo porque el que tiene metidos los pies en agua con hielo no puede dormir ¿por qué? porque no quería que le incitaran a perder su tiempo se pasaba el día estudiando es un ejemplo de hace muchos siglos otro tipo de daño es cuando alguien te hace una ¿cómo se dice? un desafío te hace un desafío o te hace un un desaire otro tipo de daño es un daño físico como una herida y el último tipo de daño que generan estos demonios es un desaire a la shejina una ofensa a la shejina ya hemos visto que la shejina está ligada con el ser alevatala con la pérdida de semen seguimos con Raya Memna dice a Kadosh Baruj Hu le ha dado a los justos el mandamiento de ponerse los tefilín que son los filacterios de la cabeza y del brazo esos tefilín sirven para activar hojma y bina las dos sefilot de al-silut hojma y bina de la misma manera que el cuerpo sirve para el alma o sea el cuerpo viste al alma y los tefilín visten hojma y bina entonces los días laborables los justos llevan el brick mila la circuncisión porque ya es una señal indeleble que la tienen todos los días incluso el sabato y se ponen los tefilín entonces aquí revela un secreto mayúsculo sabemos que cuando llega el Shabbat el viernes por la noche leemos el Lejado Di es una oración donde dice quiere decir que cuidar y recordar ocurre en una sola palabra porque hay unos diez mandamientos donde habla de Shabbat y te dice cuídalo y hay otro mandamiento donde te dice recuérdalo entonces ¿qué hacemos? recordamos o cuidamos dice no cuando Dios dijo de hacer Shabbat dijo cuidar y recordar pero a nosotros nos parece que era una sola palabra que eran dos palabras pues no es una sola palabra entonces ¿cómo puedes ser al mismo tiempo cuidar y recordar? ahora viene el secreto de por qué ¿cuál es el secreto de esto? dice porque el Shabbat hay que tener una relación conyugal eso es cuidar el Shabbat pero cuidado no lo puedes desvincular de la Kavana en la relación conyugal entonces hay una parte mental que es recordar luego tener relaciones conyugales con Kavana es Shammur Rezahor y aquí está resuelto el Vediburehat en una sola palabra porque accionar una cosa y meditar con lo que le corresponde se hace al mismo tiempo uno es un gesto y otro es un pensamiento el gesto y el pensamiento no se pueden desvincular y en Shabbat no se desvincula la acción de cuidar Shabbat con lo que tienes que pensar durante el Shabbat y sobre todo en el acto conyugal el acto conyugal no se desvincula de los Yehudim es decir de las meditaciones que hay que hacer durante el acto conyugal por eso dice que aquellos que están versados en la Kabbalah están marcados por la Sefirah Gesed ¿por qué están marcados por la Sefirah Gesed? porque ellos tienen un ablandamiento de su corazón y para tener Gesed es decir para tener bondad hace falta conocer los secretos del cielo que te ablandan el corazón por eso los que están versados en la perdidos en la Kabbalah están marcados por la Sefirah Gesed ahora los que observan los mandamientos sin estudiar el Zohar están marcados por la Sefirah Geburah que es rigor severidad por eso los sabios tienen tres signos que los califican de sabios uno es la alianza de la circuncisión dos es hacer Shabbat y tres ponerse los tefilín los animales como mucho están marcados por dos puntos es rumiante y tiene la pezuña partida pero no tiene tres solo tiene dos rumiante y pezuña partida ese es el mamífero pero no tiene tres los hombres tienen un nivel más es decir que nosotros podemos ser testigos de Akadosh Baruj Hu de tres maneras y el animal es testigo de su pureza solo de dos maneras dime pero nosotros solo somos testigos simultáneamente de dos maneras no de tres somos de dos es decir o tenemos la Brit Mila y Shabbat o tenemos la Brit Mila y los tefilín claro que sí pero tenemos tres maneras de ser testigos tenemos tres herramientas la Brit Mila el Shabbat y los tefilín tenemos tres herramientas el animal solo puede manifestar dos es de nivel inferior por eso dice el Zohar Akadosh tienes que estudiar el Zohar y cumplir con los mandamientos porque si no haces las dos cosas a la vez separas el cielo de la tierra si solo cumples los mandamientos y no tienes los conocimientos de los secretos del cielo para aplicar los mandamientos de acuerdo con las intenciones separas el mundo de arriba y el mundo de abajo y la única manera de que baje la bendición es que el mundo de arriba esté unido al mundo de abajo entonces aquellos que no estudian el Zohar que no se ponen los tefilín que no se ponen los tzitzit y que no hacen Shabbat no se llaman israelitas aquellos que no estudian el Zohar que no se ponen los tefilín que no llevan el tzitzit y que no hacen Shabbat no se llaman israelitas entonces lo que se llama vencer el Satán para vencer al Satán es vencer la oposición a la Kabbalah es vencer la tendencia a la enemistad y es vencer querer ser más que el otro así se vence el Satán entonces hay una manera de engañar al Satán y con esto voy a acabar la hay que engañarle al Satán hay que engañarle el Satán quiere la enemistad lo va buscando por todos medios que este se enfade con este que en este se ofenda con este que a este no le gusta lo que el otro ha dicho y que a este no le gusta lo que este ha hecho y que haya conflictos y de dinero y de asociaciones le gusta la enemistad la quiere por todos medios y una de las maneras de ofender para generar enemistad es reprochar hay gente que reprocha de una manera muy ofensiva y entonces genera la enemistad la enemistad y además marcando con el dedo y tú eres esto y tú has hecho esto y yo te acuso y tú eres culpable y tú y tú y tú y tú es muy mal educado enseñar con el dedo pero lo hacen entonces vamos a jugar con el Satán ¿te gusta el reproche? bien vamos a dedicar nuestra vida a hacer reproches pero lo vamos a envolver de secretos del cielo como sabe que estás haciendo reproches te deja pero él no quiere que tú enseñes Kabbalah entonces hago un reproche envuelto con secretos de Kabbalah y así va entrando la Kabbalah y no sé si os habéis dado cuenta todas mis clases son reproches terribles pero tan bonito porque está envuelto en secretos de Kabbalah que todo el mundo se trae el reproche sin problema jaque mate al Satán no hay enemistad hay amor pero te deja hacer el reproche porque él piensa que con eso va a haber enemistad pero como él no quiere que demos secretos de Kabbalah pues muy bien envolvemos el reproche en chocolate con el secreto de Kabbalah entonces en vez de decir te acuso de no hacer Shabbat yo te explico a qué nivel puedes subir haciendo Shabbat qué maravilla es llegar a Shabbat cómo unes el mundo de arriba con el mundo de abajo y la persona de repente dice madre mía tengo que hacer Shabbat coló el reproche pero envuelto en secretos de la bueno con eso voy a acabar para hoy tengo una pregunta yo me extraño voy a empezar a hacer una meditación y me llama alguien que está pidiendo que yo le explique algo del Shabbat de Kabbalah ¿qué es más importante? ¿hacer la meditación o atender a esta persona? si tú estás atendiendo a esa persona no estás perdiendo tu tiempo pero si estás leyendo Lola estás perdiendo tu tiempo pero es más importante hacer la meditación decirle espera después te llamo o recontestar inmediatamente porque después no contestarás ayudar al prójimo nunca ha sido una pérdida de tiempo al contrario es lo que te da el poder de hacer bendiciones a otros entonces si tengo una meditación la meditación la puedes hacer en otro momento pero el ser humano prima sobre todo perfecto gracias más dime cuando dices que la demonia esta daba pérdida de tiempo desaire daño físico o ofensa a la arsegina también no ha hablado de la pérdida económica o también se puede considerar pérdida de dinero hemos visto antes los daños de acreedores y deudores ah eso está incluido entonces y es también justo tres minutos antes sí pero también es esa misma está la misma una cosa tú antes decías que para limpiar pues se puede hacer un litre o se puede dar tzedakah o etc o ayunar o ayunar o lo que sea entonces si una persona da tzedakah pero luego hace perder la gente el tiempo y hace muchas cosas que no son adecuadas entonces fenomenal cada vez hace cosas malas y luego se limpia y luego hace cosas malas y luego se limpia y eso es tzedakah muy bien pues la persona que hace cosas malas y empieza a hacer cosas buenas invierte la smidot dentro de ella y va cambiando si tú vas haciendo tzedakah ¿qué es lo que ocurre cuando haces tzedakah? cuando haces caridad con una persona que lo necesita o con alguien que necesita estudiar y que le das los medios para estudiar estás haciendo una acción que se asimila a lo que hace Akadosh Baruj Hu con la humanidad porque Akadosh Baruj Hu con la humanidad lo que quiere hacer es dar misericordia si tú estás haciendo misericordia con un tercero por la ley de la afinidad te vas a acercar a Dios que a lo mejor estabas muy lejos de él ese acercamiento por la ley de la afinidad va a hacer que Dios va a irradiar sus mitot sobre ti sus cualidades sobre ti y te va a cambiar luego tú dices no voy a empezar a hacer el bien pero sigo haciendo el mal pero intentando hacer el bien tú cambias te guste o no te voy a dar un ejemplo yo tuve un conocido no voy a dar nombres que era ateo no creía en nada muy agnóstico y un día tuvo la ocasión de conocer a un cabalista y el cabalista le dijo mira yo te voy a proponer una cosa tú demuéstrame que Dios no existe intentando demostrar que Dios no existía se volvió el mayor cabalista de todo Israel o sea que intentando hacer algo bueno en realidad estaba haciendo algo malo pero intentando hacer algo malo se estaba buscando al creador y buscando al creador le encontró y el creador irradió sobre él y se volvió un gran maestro gracias ¿más preguntas? ¿no? pues muy bien hacemos la pausa este es el nombre que une el mundo de arriba con el mundo de abajo bien vamos a poner los pies en paralelo en el suelo las manos sobre las rodillas boca arriba cerramos los ojos respiramos tres veces profundamente nos vemos dentro de una estrella de vid de color oro de gran tamaño tenemos enfrente de nosotros otra estrella de vid de color oro de gran tamaño y vamos a convocar estas letras de color blanco llamamos la letra Zain y la iluminamos como si fuera una vela encendida llamamos la letra Alef que representa el mundo de arriba y la iluminamos como si fuera una vela encendida dos llamitas y llamamos la letra Tab y la iluminamos con una llamita como si fuera una vela encendida unimos las tres llamas este es como un cordón umbilical que une el mundo de arriba con el mundo de abajo según nos cuenta el Zohar estas tres llamas se trenzan y son atraídas hacia nuestra estrella David que va a entrar por el pico superior de nuestra estrella David baja nuestro cráneo ilumina el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro se acelera corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro expulsamos esta luz por el cráneo y se genera como una nube de luz por encima de nosotros y caen copos de chispas de luz de Zot que imanta nuestra aura generando una conexión entre el mundo de las bendiciones y el mundo físico ahora nos ponemos en coro y ponemos la tierra en el medio como si fuera un gran balón de fútbol se presenta Metatron Sandalfon y Mashia y vamos a proyectar esta luz que sale entre nuestros ojos por el tercer ojo en una luz violeta hacia la tierra y va a generar como una segunda piel en el aura de la tierra es una luz que conecta la dimensión del mundo de las bendiciones con el mundo físico y ahora os dejo hablar libremente con Metatron Sandalfon y Mashia ¡Gracias! Gracias. 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 le abrimos los ojos bien, Claude les he escuchado decir me decían constantemente Baruch Shem K'vod Marjuto L'Olam V'ed y habéis hecho la unión de la Shema del mundo de arriba con el mundo de abajo y la Shem U'el O'chem también no paraba de decir esto yo al principio de la meditación lo vi todo de oro todo copos de oro todo era oro entonces les pregunté ¿cómo se puede unir el mundo de arriba con el mundo de abajo? y me han dado tres palabras Ahabá Oh y Semjá Amor Luz y Alegría y de eso salió me dijeron llevar esa llevar llevar la gente y veía esa imagen como la gente pues lleva a otra gente de pronto todo se convirtió en en plata y eso fue la respuesta Luz vino Moshe Rabbeinu y tenía su bastón y entonces el Mashiach dijo Moshe Rabbeinu dijo este es el Zayn el Zayn que voy a dar a la tierra y el Mashiach dijo yo doy la med entonces el nombre debe ser Lamed Zayn Alef Tab y entonces bajo un bastón de luz inmenso del cielo que iluminó todo y entró en la tierra entró dentro de la tierra y estaba previsto todos estos males todo esto porque yo había pedido a Dios que intervenga por le mal ojo de Paul por todas las desgracias y todo lo que está pasando ahora y dijo todo estaba previsto ahora sí que puede ser revelado el Mashiach aquí está el bastón mire fin he escuchado una voz que me que dijo que hay muchísima hambre en este mundo para la espiritualidad y una conexión con los secretos del cielo pero también hay mucho odio y mucho peligro bien ¿saben? sí se encontró cuando estaba la tierra donde estábamos alrededor se fue vaciando de toda su sustancia absolutamente toda nos encontramos con una tierra con una impresión de malva alrededor pero no había nada y poco a poco se fue llenando de mares bellísimos y cuando y luego en la superficie empezaron a formarse otra vez los continentes que habían desaparecido y estaban todos nuevos todos bellísimos con árboles que brotaban el desierto todo y una nueva humanidad ¿Debora? pues yo he visto un un feto en el vientre de una mujer muy desarrollado y estaba rodeado de luz y he visto a San Dalfón que hablaba ese feto y que le decía no temas todo va a ir bien y se lo repitía varias veces o sea pues yo he visto algo bastante raro ¿no? una bola negra y alrededor luz roja 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 muy fuerte es nada y luego se fue bueno ¿algo has visto? bueno decir que ha sido una meditación muy fuerte a nivel vibratorio realmente era muchísima energía muy fuerte y en el momento en el que estábamos todos en coro alrededor alrededor nuestro aparecía como sombras y había la sensación de mira nosotros estábamos trabajando bien pero había como sombras entonces inmediatamente la respuesta fue una columna de luz blanca enorme sobre la tierra que despejó que despejó toda cualquier negatividad hacia la tierra y hacia nosotros mismos y después se convirtió tanto nosotros como la tierra completa en violeta gente detrás que no veo poneros de pie porque no veo nada dime a ver Manta Tiao yo he visto toda la mecánica astral para bajar la bendición y entonces he preguntado a Metatron y San Martón si si eso era suficiente o si el ser humano iba a ser saciado por esa bendición enorme que venía y me dijeron que no que el ser humano es insaciable y que va a querer siempre más y más y más excepto si alcanza la felicidad y eso ¿cómo se hace? me dicen pues hay que emparejar los machos con las hembras adecuados el polo positivo con el polo negativo adecuado y ¿quién hace eso? pues es una mecánica que Hashem está poniendo en marcha y ya ha empezado y yo no he visto un embarazo he visto claramente un niño recién nacido dime yo he visto a 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 que no se te oye. Estábamos de las manos con la tierra en el centro y como venía gente y sigo uniendo, todos en un coro de las manos proyectando la luz malva como para inventar la tierra del mal. Muy bien. ¿Tu compañera que vino? Tu hija. ¿Tu hija? No he visto nada. ¿No he visto nada? Otro día. ¿Fran? Yo vi cuando estábamos en coro proyectando la luz violeta sobre la tierra y vi como de dentro de la tierra salía mucha luz y vi como que era que el alma de la tierra salía del caparazón y empezaba a irradiarse a sí mismo. Bien. Débora ya se ha hablado, ¿no? Orieta. Yo vi una gran luz color morado y a Santa Alfona, a Metatron, a Damasía y pregunté algo personal y me dieron una respuesta, pero sentí también que nos fortalecía muchísimo para poder seguir trabajando de manera completamente unificada. Muy bien. Dime. Pues yo he visto la luz violeta y he visto la luz violeta envolviendo la tierra. Y he preguntado qué es lo que impide la comunicación. Y la respuesta era la división. Y le he preguntado cómo se puede hacer la unidad. Vale. ¿Manuel? No. ¿Miria? No. ¿David? Bueno, yo he seguido bien en la meditación y el mensaje que he recibido es que cada persona es responsable de sus pensamientos y de sus juicios y que tenemos que utilizar la boca para definir los secretos del cielo. ¿Débora? No. No. ¿Miria? La luz violeta, que sobre todo, curiosamente, sobre todo nosotros había como una columna, ¿no? Era una luz, un hilo, era una columna que nos conectaba con el mundo astral, arriba. Y luego la luz que proyectamos hizo que efectivamente ir a vida, sobre todo la tierra, y cada uno de los seres vivos tenían un hilo que se volvía a reconectar con el mundo espiritual. Eso era más o menos lo que era. Estela. Yo he recibido un mensaje que decía, el Sot, el secreto, está en mi nombre, Jinon. Tenemos que meditar, debéis meditar mi nombre. El secreto está en mi nombre. Muy bien. Y os necesito a todos. Bueno. No sé cómo decíroslo porque me da un poco de apuro. Así que no voy a decir nada. Bueno. Pues nada. Dejamos. Gracias por ver el video.